Bueno, pues mis dos experiencias de voluntariado con la Universidad Politécnica fueron el año pasado, el curso pasado. La primera fue con una limpieza de costas que organizó el Consejo de Estudiantes para limpiar uno de los espigones que había en la zona de la Bahía de Cartagena. Y la otra fue, bueno, pues la noche durante la noche en un museo es recaudar fondos a la entrada de los museos con motivo del terremoto, el desastre cubo en Lorca. La experiencia es muy buena, se conoce gente, es una manera también de colaborar, sentirte bien haciendo una labor, pues bueno, de ayudar a los demás y a la sociedad y ya está.